Mi guardia habría luchado para que no me lleve mano de los judíos, porque tú eres rey. Tú lo has dicho, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testigo de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Está alborotando a todos los pueblos por todas las judías. ¿O me son por la realidad? ¿Y ha llegado aquí? ¿Acaso este hombre es Galileo? Sí, sí, sí. Entonces, entonces no pertenece a mi jurisdicción, que los juzgueros de estos días están en Jerusalén. Está bien, iremos donde no es. Díganle a Rodes que se los mando yo y que le mando saludos en nombre de los dioses. Centurión, llévatelo a ti. Lucha, llévatelo a ti. Entonces vamos a la Palacio de Herubas. Gracias. 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 ¡Son milagros, Jesús! ¡Pero habla! ¡Habla la correa! ¡Ese es lo que pasa! ¿Por qué no me dices, jugante de todas las mujeres, eres con la sangre de vosotros? ¡Habla, Jesús! ¡Habla, Jesús! ¡Habla, Jesús! ¡Habla, Jesús! ¡Convierte mi brazo y yo lo volvo! ¡Nada, Jesús! ¡Ya la sé! ¿Quieres ver mi cariño y debe? ¡Mira a todos los dos y pongan un mensaje que está con mi viejo! ¡Quieres ver mi cariño y no le voy a contarles nada como un rey! ¡Nada! ¡Saludan! ¡Paita! ¡Para Jesús! ¡Muchas que hagan! ¡Ay, eso! ¡Sure! ¡No ! ¡No! ¡No, no y no! ¡No, no lo hagan! ¡No, no lo hagan! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Para Sedan! ¡Nada! ¡Fuerza! ¡No, no ¡ana! ¡��! ¡No, no! ¡Hiorza! ¡Cara! ¡Nada! ¡¡Cara! ¡Suscríbete! ¡Pon Jung! ¡Pon Jung! ¡Jejejejejejejeje! ¡Pon Jung! ¡Pon Jung! ¡Pon JA methods cual-ha! ¡iset! Disculpe Rey! No mires aquí un Encantador sino un reba de moschil. ¡No me nos toyan ahí! Es un reo de muerte Sancaradas Poder ser amada de Jesús Es el margen de Dios No se decidió Dice Que nunca ha Como me lo digo El Adamo Es un milagro Es una magia Están todas las necesidades ¡No es esto! ¡Tracenme una copa conmigo! ¡Este es esto! No me lo confesicito en el pueblo nuevo No me has dicho quien es de todas las mis frutas, mis frutas, mis frutas, es la más esperanza ¡Apunado! ¡Cállate a vos! ¡Porque es el venido! ¡De desconoces el venido de Jesús! ¡Voy a que estás! ¡Sos respetó! Jesús Quisiera que en carnal con el discis del alto río ¡Dejate a tu rey! ¡Verdad! 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 ¡Apunado! ¡Verdad! ¡ LE VA SIN FILIRIO! ¡Verdad! 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 ¡Agua! ¡Pula de agua! ¡No quiero de la piscina! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ten cuidado! ¡Señor! ¡Señor! ¡¿Quieres hacer este rey?! ¡¿Quieres hacer este rey?! ¿Qué pasa? ¡Tú rey! ¡Tú rey! ¡Tú rey! ¡Pita de robo! ¡Ni que nos quede con todo el perro! ¡Date de caer! ¡Date de caer! ¡Date de caer!